Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu En mis lágrimas te miré En mis tristezas yo te besé En mis caricias te dibujé Sin verte jamás de ti me enamoré Cómo ocurrió no lo sé Si me lo había prometido una y otra vez Me aprendí de memoria aquella estupidez Es mejor que te amen a que ames tú Vaya la inmadurez Fue casi la inmediatez En que no pude ni un día más vivir sin ti Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Para mí lo más importante De mi vida Lo más importante Es mi familia Familia Que formé con Maribel Mi esposa hace 30 años La mujer a quien amo Y la mujer con la que quiero vivir Hasta el último de mis días Hasta el último de mis días Siempre ha sido un engaño Hice un pacto por dinero Pero es mucho más el daño Yo me escondo Mi corazón tan negro desde el fondo Y un monstruo toca mi puerta Pero yo nunca respondo En la vida Se cosecha lo que se siembra En la selva de cemento Me crié entre leones No entre cebras Yo sé que he hecho cosas Que son una decepción pa' mami Pero ya ni vendo droga Ahora estoy aquí en los Grammy, mijo No quiere que cante Quiere que yo esté con él Por eso pienso en retirarme Porque el más que sufre Él a veces saca los juguetes Y me dice hola Digo te amo Pero esta canción No va a escribirse sola Me duele que otro hombre Me lo esté criando Las paredes hablan Ni los fanáticos esperando Hay treinta mil personas Pa' verme cantando Y me dice papi No te vayas otra vez llorando Me dice tu amo Más a los fanáticos que a mí Todo el mundo grita tu nombre Con razón no puedes ni dormir Siempre me dices Que es la última vez Y me quedo esperándote Te mueres por los fans Pero vives deprimiéndote Y en la fama nada es real Estoy tan lleno de odio Que se me olvidó como llorar Hace dos años que ni duermo Pa' que hermano hay cura Yo me siento enfermo Y todos los días Estoy quemándome Descarso en el infierno Ya no quiero ni cantar Ya me quiero retirar Y nunca olvido El principio Pero este es el final Antes soñaba Con tener mi casa Frente al mar Pero estaba más feliz En la federal Algunos días Necesito acceso Estoy en otro amor Hoy me siento mejor Hoy me siento mejor Pero mañana voy a estar peor Hoy salgo el mundo Y mañana quiero ver el hotel Recuerden que todos días Tienes anochecer Yo compro lo que sea Y la vida me entrega el recibo Verme de pie no significa que camino vivo A veces me siento muerto Pero yo sobrevivo Por eso es que en estos Grammys Yo me retiro Sin ti yo no me siento bien La muerte de mil en cien Viviendo y por dentro muerto Hasta un cielo lo ve Antes era un voto y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad Yo me enamoré Me contagié Todo era tan perfecto pa' tu vida